Vamos a rematar a puerta a Yochoa, que es astuto, inteligente, controla y abre el marcador. Sí, una definición rápida, es una ejecución muy buena. Y el equipo mexicano insistía aquí, en un principio no se veía el jalón de camiseta, bien anulado la... pero se vienen jalando los dos, pero bueno, hoy voy más el mexicano. Ya viendo la repetición pasa algo curioso. El árbitro da ley de la ventaja porque cree que el asistente le señala faul del argentino. Después se percata de que la falta es del mexicano y entonces por eso anula el gol de Díaz. Esto es fuera de juego, pero bien trabaja la pelota parada México. Jaime es que la gana y Yochoa, que llega puntual a la cita, ahí está claramente, apreciamos. Lo importante es ese retorno, va a segundo punto.